No queremos nada que nuestra educación sea manipulada por un sector que se basa en un sistema de mercado donde el dinero está el controlador Gobierno corrupto se lava las manos diciendo que esto viene del pasado Pero miremos quienes gobiernan, es un gabinete lleno de empresarios El día 21 de agosto salimos a la calle como fue hace 3 años con la misma masividad, con la misma energía, con la convicción intacta de que hoy día es posible avanzar en un sistema nacional de educación pública para darle una alternativa real a las miles de familias en nuestra país En ese sentido hoy día salimos con mucha fuerza, con todos los actores educativos a decirle a Bachelet, a este gobierno de la nueva mayoría que nosotros no vamos a soportar una reforma 2.0 como fue la tributaria Hoy día en la política de los consensos esperemos que sea política de otorga concertación y no sea política de la nueva mayoría Esperamos hoy día que este gobierno despida su voluntad real de avanzar con los movimientos sociales, con los estudiantes, con los trabajadores de la educación y con los profesores, con la ciudadanía en general No con los empresariados, no con los sostenedores, no con el empresario Hoy día de una u otra forma miente, engaña, tergiversa de encuentros como la CEP Usa también el puente que le da la democracia cristiana Los sectores conservadores de la nueva mayoría acá tienen una gran responsabilidad que tiene que ver con que hoy día está entendiendo un espacio real para que la derecha, esa derecha ultra, se rearticule e impida y se oponga finalmente a cualquier cambio social y sobre todo hoy día transformar la educación de mercado en una educación que sea bajo una concepción de derecho social ¡Gracias!